Música Che vos que es que hace maquina? Ay entonces chete me estas agenciando verdad? No, vengo con una calor que no me esta dando mucho el aire este carro Lo acabo de comprar ayer Si hombre yo se, pero mira che vos que es que era una maquina buena che Viene yo te voy a aportar a donde? Ven y vamos a correr Si me vas a ver si Música 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 Mira che vos che vos fíjate de que Lo que pasa es que estos terneros son buenos a la sal Y yo quiero arar Quieres arar la tierra? Quiero arar la tierra che vos fíjate porque estos terneros son perros a la sal Y quiero sembrar sal Y hombre quiero sembrar sal Y quieres arar la finca? Correcto che vos, por eso te estoy diciendo la consulta Ay que es lo que quieres? Explícame bien a ti, venime al grano Quiero un tractor que tenga aire Regresir al que te ofrezco el senticio, parece que no sabe nada de finca Vos lo queres con aire entonces? Lo quiero con aire Yo tengo uno allá en la finca, no lo ocupo En serio, en cuanto me lo vendes? Ay que te digo che que me dejo por lo menos unos 10 mil dólares Vieras que el tractor y cuelamar Le dicen el chancho barraco porque vieras Hoy es bueno arrascar Es bueno arrascar, es perro arar ese tractor Pero tiene aire si? Claro que tiene aire Chentito En 4 partes tiene aire Ya sabes? No se preocupe Cuidadito manda con partes Tiene que pagar ya patron Usted no se preocupe Usted sabe que es nuestro valor real Nosotros tome Dale pues, ahí después hacemos los papeles Dale pues, ahí le voy a mandar a Juancho Que voy a traer ese tractor Sabe manejar bien Juancho sabe la mera calidad Juancho hombre Usted no se preocupe Tiene aire si, tiene aire Ya le dije que tiene 4 partes de aire Me interesa pues, dale así quedamos pues Juancho Oye patrón Mi hombre no pegue Que es patrón? No me diga Un tractor No estoy que lo vayas a traer Tractor Si por fin compra algo bueno usted patrón Mira porque vos sabes Yo siempre pensando en tu bienestar hombre Que bueno patrón Dígame donde Dito que lo voy a traer allá donde Chabón Ah el de Chevo El de Chevo así Ese jodillo Andá traelo ese jodillo Andá ponete la pila así Aquí usted va a estar esperando Ahí vengo pues patrón Dale pues Juancho venga usted es el encargado de aquel hombre Chentito Esta es la madre Con aire lo que haría el hombre Miren ¿Cómo es el aire Chevo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo que cómo es el aire? Mire y estas llantas vienen llenas de aire Cuatro llantas les dije que trae aire Cuatro partes Él lo quería con aire miren Que raro Chevo Venga ya un mal patrón Oiga Espérame Chevo Si Ya sabes que esta... Patrón déjese venir para acá Si, si patrón Para que venga Chevo Que esta raro es Dale pues Una eternidad más tarde Si Que lo va a llevar Dígame porque en todos modos John me está atrasando aquí No, no, vos me esperas ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Aquí viene Aquí está su tractor Que usted lo quería Para sembrar sal y arar la tierra Mire No, 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 no ¿Y esto qué es esto? ¿Qué es esto Chevo? No Chevo ¿Qué? ¿Qué es esto? Yo te lo pedí con aire Chevo Pues si aire Esta está llena de aire en cuatro partes Mire Cuatro No, 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 no Yo te lo pedí con aire acondicionado Y usted Es que no tiene aire acondicionado ¿Usted me dijo que con aire? No Chevo, no, mira Nosotros queríamos quedar con aire acondicionado Con aire acondicionado A mí me va a regresar los reales Yo no sé Porque a mí no me gusta No, pero ahí ya lo que No, ¿y qué? Vamos a ir Si